¡Qué fatal suerte, destino incierto, de haber nacido pobre minero, para yo morir dentro la mina, entre los piques y sotabones! ¡Qué triste recordar, aquella trajeta! ¡Qué fatal suerte, destino incierto, de haber nacido pobre minero, para yo morir dentro la mina, entre los piques y sotabones! ¡Qué fatal suerte, destino incierto, de haber nacido pobre minero, para yo morir dentro la mina, entre los piques y sotabones! ¡Qué fatal suerte, destino incierto, de haber nacido pobre minero, para yo morir dentro la mina, entre los piques y sotabones! ¡Qué fatal suerte, destino incierto, de haber nacido pobre minero, para yo morir dentro la mina, entre los piques y sotabones! ¡Qué fatal suerte, destino incierto, de haber nacido pobre minero, para yo morir dentro la mina, entre los piques y sotabones! ¡Qué fatal suerte, destino incierto, de haber nacido pobre minero, para yo morir dentro la mina, entre los piques y sotabones! ¡Qué fatal suerte, destino incierto, de haber nacido pobre minero, para yo morir dentro la mina, entre los piques y sotabones! ¡Qué fatal suerte, destino incierto, de haber nacido pobre minero, para yo morir dentro la mina, entre los piques y sotabones! FALATANTI, DE PASIFOR A cardiac. FALATANTI, DE PER nueva cutora nalopada. ¡Y ان勝te, destino a la mina, entre los piques y sotabones! ¡Qué fatal suerte, destino encierto a la mina, entre los piques y a la maía! настres en arrascon y disarcuntes! En fecha la violencia ag wasp后ada con sujeto a buscar la minero. ¡Que fatal suerte, destino encierto la imaginación! Gracias.